¿Qué representación tiene este signo en este mundo que el pastor Claudio estaba hablando? Estas entidades, en ese sentido, quieren utilizar el secreto y el simbolismo para transmitir una supuesta verdad superior. Según ellos, ellos lo que quieren dar a entender es que ellos tienen un conocimiento más avanzado y dicen que incluso nosotros los cristianos tenemos cierto conocimiento, pero para ellos, ellos lo ven inferior. Entonces, ellos quieren dar a entender que ellos son los iluminados. Ese es el término, de manera código. Ellos son los iluminados, los portadores de la luz, los portadores de una ciencia. Y ellos utilizan todo tipo de mezclas, incluso meten a Jesús en el paquete. Porque Jesús para ellos fue un iluminado, un maestro, no que es Dios, ni que es el Redentor, ni el Salvador del mundo. Entonces, simplemente es un engaño, pero te voy a decir, Jonathan, en este orden, muchos gobernantes que gobernaron países lo hicieron a través de estos pactos. En este país, República Dominicana, está gobernado por parte de esas élites. Aquí no gobiernan los gobiernos. Aquí hay familias que pactaron con esas entidades y son las que gobiernan a los gobiernos. El presidente sucesor de Trujillo, Joaquín Balaguer, era el representante de las tinieblas en República Dominicana. Ese hombre pactó con las tinieblas y sustentó su partido con el poder de las tinieblas. El día que él falleció, y Claudio, como profeta, era un hombre que tenía la dimensión de Dios. Escúchenlo bien. Tenía la dimensión de Dios. Cuando alguien moría, él le preguntaba al Señor. Señor, háblame de su partida. ¿Fue a tu presencia o se perdió? El día que Joaquín Balaguer falleció, él le preguntó al Señor. Estaba en Gaspar Hernández, predicando una campaña en Gaspar Hernández. Y el Espíritu Santo le dijo, ahora mismo lo están recibiendo en el infierno. Y no solamente eso. Le dijo, y su partido perderá completa relevancia en República Dominicana. No volverá a levantarse, porque él era quien sustentaba eso a través de sus fuerzas espirituales. Llevar esta transmisión da un poquito de tristeza, por decirlo así. Porque llevarle la continuación de una entrevista que se dio en el pasado, lamentablemente, el autor de la pasada entrevista partió con el Señor, que nuestro pastor Claudio, lamentablemente, partió con el Señor en medio de que le íbamos a realizar la segunda entrevista. Lamentablemente, surgió un paro cardíaco, si no me equivoco. Así es. Y partió con el Señor. Pero a pesar de que él partió con el Señor, nos dejó un legado, dejó personas preparadas, capacitadas, para poder seguir caminando de la forma que él caminó. No solamente escribiendo libros, entre otras cosas, sino también ministrando lo que es la liberación y conociendo estos temas que son muy importantes. Sé que mucha gente se sintió triste al escuchar la noticia, ver los comentarios, la gente diciendo que nuestro pastor partió con el Señor. Pero cada uno de nosotros también vamos a partir. Ahora, estemos preparados para el día que el Señor nos elija, poder irnos con él. Antes de yo darle paso a mi invitado, que va a continuar con la entrevista primaria que se dio en el canal, yo quiero invitarle a que usted pueda suscribirse, activar la campanita, darle a la opción toda, para que las notificaciones le puedan llegar. Ahí debajo están las demás redes sociales, usted puede ir allá, para que pueda disfrutar de los contenidos que estamos subiendo. El invitado que tenemos en el día de hoy, el viajo de Estados Unidos, tiene que viajar muy pronto, porque él es pastor, pastor de Dios. Es nuestro hermano Rey Sancio. Quiero que él se presente y se hable de esa audiencia. Él va a estar exponiendo o tratando el tema que nuestro pastor dejó inconcluso. Dios te bendiga, bienvenido a esta plataforma. Yo Natan Pascual te veo. Amén. Gloria a Dios. Aquí estamos para compartir las buenas noticias del Señor y darle continuidad, como decía nuestro hermano, a lo que el ministro Claudio Reyes comenzó a impartir a través de las cámaras y la plataforma de Jonathan Pascual TV. Es un poquito fuerte y me sentí muy triste cuando escuché la noticia porque me di cuenta dos días después. Así es. Creo que un día o dos días antes estuve hablando con el pastor y estaba muy entusiasmado. Explicando, me dijo, Jonathan, yo estoy ansioso por ir porque verdaderamente la gente me ha escrito, mucha gente ha sido libre. Pero Dios conoce todas las cosas. Amén. Dios sabe el tiempo de cada persona que está sobre la faz de la tierra. Hubieron algunos temas que se hablaron. El pastor estuvo hablando acerca de mantralizar de los extraterrestres, todo esto. ¿Qué me podrías decir, contribuyendo con lo que el pastor pudo dejar inconcluso? Bueno, el tema de los extraterrestres es un tema bien conocido y bien publicitado por lo que es Hollywood y a partir de lo que se conoce como teorías conspirativas. Pero hay personas que han tenido experiencias que no se pueden negar. De hecho, si tú te fijas, en el año pasado, por primera vez, Estados Unidos, el Pentágono, acaba de admitir que hay evidencia contundente e innegable de la aparición de objetos voladores no identificados llamados OVNIs. De hecho, hay firmaciones que fueron las que publicaron el año pasado. Entonces, todo el mundo puede... Eso fue una noticia mundial. Pero todo esto obedece a un plan del reino de las tinieblas. Lo que el ministro Claudio nos hizo entender es, a través de las experiencias que él tuvo, es que estas experiencias están patrocinadas por específicamente un grupo de demonios a los que la Biblia llama los gobernadores de las tinieblas. La Biblia habla en Efesios, capítulo 6, versículo 12, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad que operan en las regiones celestes. Una cosa que quiero diferenciar en esto, porque se le está atribuyendo el nombre de demonios cuando se llama OVNIs o extraterrestres. Quiero anunciar que el ser humano es un tipo de raza. Los demonios también son una raza. Los ángeles caídos son una raza. Y los extraterrestres son una raza también. Por lo que el Señor ha tratado conmigo, pude entender que los demonios se alimentan de algo en específico. Y se fortalecen con algo. Por ejemplo, hay demonios que son encargados de los sueños, que se meten en los sueños, causan del sueño en la vida, a través de esto ellos se fortalecen. Pero hemos visto que los extraterrestres no se manejan como los demonios. No. Se trabajan en otros niveles, en otras atmósferas, se mueven de diferentes formas. ¿Por qué se le atribuye el nombre de demonios cuando en el plano físico que nosotros conocemos se le llama extraterrestre? Bueno, la razón, yo no tendría una clave específica. Lo que sí te puedo decir es la experiencia que nuestro hermano Claudio tuvo. Él fue quien tuvo las experiencias, no yo. Y él me decía que Dios le había tratado a él que estos espíritus tenían, fueron escogidos en el reino de las tinieblas como espíritus superiores. que tenían la capacidad de manifestarse en plano físico. En su propia experiencia, en su propia vivencia, yo recuerdo que él me contaba y me decía que cuando él fue liberado, en una de las liberaciones que él tuvo, él veía como casets, como si algo programado saliera y él veía naves espaciales salir de él. Básicamente lo que se da a entender es que esto es algo que ministra el reino de tinieblas a la mente de las personas, lo que los habilita después a tener estos encuentros espirituales que la persona lo ve como algo físico, como algo real, innegable, pero al final de cuentas todo termina siendo lo mismo, patrocinado como un engaño por el reino de las tinieblas para confundir al ser humano. Está un poquito fuerte. Después de comprender una parte, el pastor Claudio, él estuvo hablando de que hay un grupo élite que está trabajando directamente con esto y hemos conocido que hay un grupo que se ha asociado para difamar y destruir lo que establece la palabra. Por ejemplo, el libro de Génesis dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero hay unos científicos que dicen que hay una teoría del Big Bang, que el mundo se creó a partir de una explosión. Dentro de lo que tiene que ver con todo esto, vemos que todos estos físicos que trabajan con la física cuántica, trabajan con lo que tiene que ver de que de la evolución y comienzan a hablar de ciertas dimensiones, de ciertos hoyos de gusano que se abren y de ciertos lugares, aun cuando ellos no lo han visitado. Yo he comprendido por el espíritu que ellos pueden hablar a ciencia cierta de todo esto porque ellos han hecho contratos directamente con seres superiores superiores que habitan en dimensiones paralelas o alternas que le dan este tipo de información. Por ejemplo, tenemos un físico cuántico, creo que es físico cuántico, Stephen Hawking, que es un hombre que habló demasiado abundo sobre esto y era un hombre que era ateo de nacimiento, un hombre que nunca creyó en Dios y vemos como este hombre murió todavía, tardó en morir, pero él defendió su teoría de que existían otras vidas y existían otras galaxias y existían otro tipo de cosas. Podríamos decir que estas personas que están hablando de estos temas han sido contratados a estar siendo guiados por hilos de conexión a través de estos seres que operan de dimensiones alternas. Así mismo es, Jonathan, dices las cosas claras. El ministro Claudio nos habló de la hermandad blanca de la tierra. La hermandad blanca es parte de una red global de personas de influencia, pero estas personas de influencia han sido contactadas por estas entidades espirituales. Ellos no están simplemente ahí inventando y haciendo cosas. Todo eso está movido por estas entidades espirituales, pero que pactaron con personas de posiciones de autoridad, con los mismos científicos de esta índole. Y más allá que eso, yo podría decirte que gobiernos, o sea, personas en esferas de gobierno muy altas, eran representantes de estos espíritus, de estos moveres espirituales demoníacos, de estas entidades extraterrestres, con el propósito de confundir al pueblo en relación a la venida de Cristo. Ellos quieren decir que el rapto de la iglesia cuando suceda, van a tratar de programar al ser humano diciéndole que los extraterrestres fueron los que adujeron, es la palabra, como que raptaron a las personas. Si ustedes miran la película, por ejemplo, la película Día de Independencia, la primera, no la mala que hicieron ahora, en Día de Independencia, en la llegada de los extraterrestres, si tú te fijas, viene envuelta en una nube la nave. ¿Qué te quiere dejar dicho? ¿En qué viene Jesús? A buscar a su pueblo. Jesús viene en una nube a raptar a su iglesia. Los extraterrestres se presentan en una nube. A levantar su iglesia. A buscar a su iglesia, ¿cierto? Gracias por la corrección. De hecho, es arrebatar al pueblo. Pero ellos van a querer venderle a la humanidad la mentira de que estos seres fueron los que llevaron a los creyentes en Cristo hacia un planeta, como le decían a un tal Sixto Paz, que fue llevado a una tercera luna de Júpiter. Y ahora dice que Marte, que están comprando terreno en Marte. Todo es parte de un propósito para engañar a multitudes. Está fuerte. En esta parte, hemos visto que hay un signo. Usted lo conoce. Sí. Discúlpeme que haga el signo así, pero es para que la gente se identifique sin mencionar claramente el nombre. La gente de los otapados. La gente de los otapados. Por ejemplo, todo aquel que tiene un billete de un dólar, ve ese asunto ahí en el billete. Así es. ¿Qué representación tiene este signo en este mundo que el pastor Claudio estaba hablando? Estas entidades en ese sentido quieren utilizar el secreto y el simbolismo para transmitir una supuesta verdad superior. Según ellos, ellos lo que quieren dar a entender es que ellos tienen un conocimiento más avanzado y dicen que incluso nosotros los cristianos tenemos cierto conocimiento, pero para ellos ellos lo ven inferior. Entonces ellos quieren dar a entender que ellos son los iluminados. ese es el término, de manera código, de manera código. Ellos son los iluminados, los portadores de la luz, los portadores de una ciencia y ellos utilizan todo tipo de mezclas, incluso meten a Jesús en el paquete porque Jesús para ellos fue un iluminado, un maestro, no que es Dios ni que es el Redentor ni el Salvador del mundo. Entonces simplemente es un engaño, pero te voy a decir Jonathan, en este orden, muchos gobernantes que gobernaron países lo hicieron a través de estos pactos. El ministro Claudio me compartió esto y lo voy a decir, es una información sensible, pero lo voy a decir, lo tengo que decir. Él iba a decirlo. En este país, República Dominicana, está gobernado por parte de esas élites. Aquí no gobiernan los gobiernos. Aquí hay familias que pactaron con esas entidades y son las que gobiernan a los gobiernos. Explícame esto porque yo estoy ahora aturbado. Te voy a explicar. ¿Cómo tú me vas a decir? Tanilo Medina, nuestro presidente actual, Luis Abinadel, han pasado por el gobierno, ahora está sentado este hombre. ¿Cómo tú me vas a decir que ellos no gobernaron si el que estaba en la silla anteriormente era Danilo y ahora Luis Abinadel? ¿Cómo tú vas a decir que ellos no gobernaron? Hay gente que se está mirando ahora mismo a diferentes partes del mundo. Yo me voy a ir más lejos. Al ministro Claudio, y lo digo porque es él a quien Dios trató, pero era un hombre profeta fino de Dios, muy fino de Dios. un hombre que no andaba inventando ni adivinando. Dios le dijo que el presidente sucesor de Trujillo, Joaquín Balaguer, era el representante de las tinieblas en República Dominicana. ¿Cómo así? Y... Usted va a buscar problemas con gente que ama a Balaguer. Bueno. Hay unos viejitos que andan por ahí que defienden a Balaguer a muerte y a Trujillo. Bueno. Yo con todo el respeto. Santo Dios. Yo no tengo ningún miedo. Mi intención no es ofender a nadie. Quiero que lo sepan. No es faltarle respeto a nadie, ni a la memoria histórica. Hay gente que dice que Balaguer era un alma de Dios. Espérate. Ni a la memoria histórica, ni política, ni lo que hizo bueno. Que Dios lo tienen en gloria y que la Virgen María dice lo sabe. Ahora tú entrate donde es. Mira lo más fuerte ahora lo que va. Ay, Dios mío. Ese hombre pactó con las tinieblas y sustentó su partido con el poder de las tinieblas. El día que él falleció y Claudio como profeta era un hombre que tenía la dimensión de Dios. Escúchenlo bien. Tenía la dimensión de Dios cuando alguien moría él le preguntaba al Señor. Señor, háblame de su partida. ¿Fue a tu presencia o se perdió? El día que Joaquín Balaguer falleció él le preguntó al Señor. Estaba en Gaspar Hernández predicando una campaña en Gaspar Hernández y el Espíritu Santo le dijo ahora mismo lo están recibiendo en el infierno. Y no solamente eso. Le dijo y su partido perderá completa relevancia en República Dominicana. No volverá a levantarse porque él era quien sustentaba eso a través de sus fuerzas espirituales. Pregunto ¿se levantará ese partido alguna vez? ¿Ha sacado más de un 5% en alguna elección? Por eso es que vemos en ese partido que lo representa un gallo. El gallo representa algún fegay. Bueno. Dios mío. Bueno. ¿Ogún fegay está metido ahí? Bueno. ¿Tú sabes más de esos códigos? Ustedes lo que están bajo ese partido ahora mismo el Colorado. Bueno. Están prácticamente adorando a esta deidad sin darse cuenta. Yo no sé si lo hacen por ignorancia. Quizás nadie, ninguno de ellos está en eso haciendo. Yo creo que no saben. Para mí entender es que no saben. Hay gente que va a los brujos y no saben. Hay gente que practica la Ouija y no saben lo que está haciendo. hay gente que hace todo tipo de prácticas y no saben que se está metiendo. Ahora, yo no voy a decir que todo el que está en ese partido es satanista o que está metido en brujería y eso. Yo lo que sí sé es lo que el ministro me dijo de parte de Dios. Ese partido no volverá al gobierno porque la fuerza la tenía él pero su destino fue trágico. En el reino Dios le dijo al ministro y así cada vez que partía una persona que nosotros él oraba señor háblame entró cristianos a veces que estaban medio frío entró y el señor le decía entró arrebatado del fuego un tizón o sea que era un hombre que tenía tratos bien profundos con Dios o sea habían veces que personas casi pisaban allá y Dios lo arrebataba arrebatados por el fuego desde el fuego creyentes que estaban medio débiles y para sorpresa de muchos voy a decir esto también que va a sorprender a otros en los códigos que Dios le dio a él recuerdo que habían personas que eran muy valoradas como predicadores y renombrados en el mundo que cuando partieron él le preguntó al señor y la respuesta no fue buena la respuesta fue negativa ¿podrías mencionar uno de esos? bueno yo si me atrevo pero te voy a decir algo antes de yo si me atrevo pero te voy a decir algo de en relación a eso ok esa capacidad de tratar con Dios a esa dimensión yo no la había visto nunca y cuando una vez un ministerio de prosperidad ministerio de prosperidad ustedes saben de lo que estoy hablando estos ministerios que predican la palabra con el propósito de enriquecerse dinero un ministerio de eso intentó reclutarme a mí estoy hablando del 1999 no 2000 por ahí un ministerio intentó reclutarme a mí y yo les dije no yo estoy yo soy siervo y pertenezco a cierto ministerio ellos intentaron hacerme ciertas ofertas yo las rechacé y vengo a hablar con el ministro le digo ministro me están haciendo una oferta así 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 y el espíritu comenzó a hablarle y le dio un código y le dijo mené mené tequel uparsin esa es una palabra que está en el libro de Daniel capítulo 5 cuando el rey Bersasar tomó los vasos sagrados de Dios e hizo una fiesta hizo un party y se puso se propasó tomó los vasos sagrados del templo de Jehová que Nabucodonosor respetó pero este hombre Bersasar no tuvo temor y apareció una mano que escribió en la pared esto diciéndole una interpretación tú has sido pesado en balanza has sido hallado falto y por ende tu reino ha sido quitado y dado a los medos y a los persas esa fue la traducción pero lo que esa noche el reino fue traspasado él murió Bersasar como juicio de Dios Dios le dijo a Claudio ese día eso es un escuadrón de demonios que ejecuta estas órdenes Menemene es un escuadrón de demonios que está para medir a los hombres que están en eminencia y en autoridad y en este tiempo están midiendo a los hombres que tienen ministerio y específicamente a los que están más adelante hay un hombre de renombre que Menemene lo va a cortar esta semana y a la semana el avión en el que ese hombre iba con todo su equipo privado ya conozco el nombre se cayó Miles Monroe Doctor Miles Monroe fue que murió con la esposa con todo su equipo y familia y todo el mundazo se fueron en un avión Dios le dijo a Claudio una semana antes y él me lo dijo a mí me dijo dice el señor me dijo el señor que esta semana un predicador de renombre medido por Menemene va a pasar y yo me quedé quieto yo dije bueno a la semana la noticia lamentamos la noticia pero pasó a ese nivel estaba Claudio a esa dimensión que Dios le hablaba en relación a un predicador muy famoso y muy amado ese es uno pero hay otros pero yo no ya vamos a dejarlo por ahí vamos a dejarlo ahí entonces hoy en día hablando de lo que tiene que ver con la iglesia el cuerpo de Cristo conocemos que hay ovejas y conocemos que hay cabritos dentro de las iglesias conocemos que hay trigo y conocemos que hay cizaña este grupo élite la sociedad blanca Claudio habló también de la sociedad negra también está operando hoy en día también dentro de las iglesias sin que la gente se dé cuenta la hermandad negra incluye a brujos a satanistas incluye a todo lo que tiene que ver con el mundo oculto y obviamente sabemos y no es secreto para nadie que los satanistas infiltran las iglesias y que destruyen iglesias nosotros fuimos a Cotui Claudio y yo a ministrar a una iglesia del pastor Franklin Pacheco de la iglesia de Dios en Cotui muy amigo mío Franklin Pacheco pertenece a mi concilio Franklin Pacheco yo soy iglesia de Dios también yo estudié en el seminario bíblico iglesia de Dios wow gloria a Dios Franklin Pacheco se fue nos invitó a una campaña de liberación a un culto de liberación habían tres brujos ahí y eran miembros de la iglesia y estaban haciendo un trabajo para destruir la iglesia para frenar la iglesia esa es la hermandad negra en parte de la hermandad negra obviamente la hermandad negra incluye y queremos detallar no es que Franklin Pacheco está ciego no lo que pasa es que ellos se infiltran sutilmente pero Dios siempre envía a alguien que lo descubre te conozco sal de ahí entonces eso es lo que hace Dios completamente y así es como la hermandad negra se infiltra dentro de la iglesia y lamentablemente lo voy a tener que decir hay muchos hombres que ministran y no son libres ellos mismos y ministran supuestamente de parte de Dios con operaciones de supuestos dones espirituales y la gente se convence de que son dones espirituales porque se ve algo sobrenatural pero no procede de Dios por lo cual hay que tener mucho cuidado y discernimiento a la hora de usted invitar a un ministro sin usted saber realmente si el Espíritu Santo le da testimonio o algo porque fácilmente usted está invitando como pasó en un caso a un ministro que retumbó un estadio y era homosexual nos pasó a la iglesia de Dios a nosotros en una convención de pastores invitaron a un ministro ahí retumbó un estadio y después salió a la luz que era hay que conocer una parte acá y quiero detallarlo que bueno que has anunciado esto porque yo conozco pastores pastores líderes que tienen este espíritu de homosexualidad o sea había uno que me enamoraba a mí ay santo Dios había uno que me quería pagar hotel pero el señor puso la visión y yo vi lo que tenía hay que tener cuidado ¿por qué razón hay que tener cuidado? porque hay mucha gente que verdaderamente quiere servirle a Dios hay gente que dice señor yo te amo pero que todavía no ha recibido liberación no ha sido libre pero están ejecutando en el ministerio ¿por qué? porque se le ungió pero no se identificó esta área débil en esta persona y se le ministró liberación en esta área quiero hacer notar esto los brujos son astutos los satanitas son astutos hay demonios que usted no recibió quizás por el pecado pero los demonios al saber que los hermanos dentro de la iglesia se levantan en contra de tu youtube caen en tristeza pueden enviar demonios para que entren por ejemplo me ha tocado ministrar personas que se han manifestado espíritu de adulterio ¿cómo entraste en él? ¿él adulteró? no entonces ¿cómo tú entraste en él? lo que pasa es que él entró en sentimiento y la depresión me llamó a mí y yo entré entonces estas personas lo que hacen es que comienzan a sentirse débil en esta área y comienzan a llamar como que algo comienza a llamar su atención para adulterar y aunque este hombre no había cometido el adulterio se sentía débil y sentía como deseo de pecar aunque no lo hizo porque se mantenía en ayuno en silicio y en oración entonces ¿cómo puede entrar un demonio y una persona? cuando tú te descuidas y abres puertas por ejemplo una de las puertas que mayormente el diablo utiliza son los sentimientos por ejemplo Elías cayó en sentimientos sujetos a pasiones y el enemigo le puso un pensamiento de depresión depresivo se metió en una cueva mátame era depresión mátame se sentía torturado entonces en esta parte hay gente que caiga ministerio grande hay gente que por dentro su espíritu es más grande que su cuerpo su sombra es más grande que su cuerpo y son llamados para alcanzar multitudes pero que Satanás aprovecha esta magnitud que esta persona va a alcanzar para meter cosas para que esta persona no pueda ser efectiva en el llamado por eso es necesario que entren hombres como nosotros que a esa persona le podamos ministrar liberación porque una persona atada aunque esté militando en algún momento de su vida va a rebalar va a caer y no es que Dios no lo use porque Dios usó a un asno y todavía Pedro tenía Satanás adentro y Jesús le dijo va a hablar de mí Satanás Judas echaba fuera demonios y tenía Satanás adentro entonces Dios no va a dejar de utilizarte porque tú tengas demonios adentro no que Dios no puede usar ni que quedó fuente no lo que pasa es que Dios trabaja con el espíritu del humano ahora bien en el cuerpo puede habitar diferentes tipos de fieras porque el cuerpo del humano es el atrio ahora bien Dios trabaja en el lugar santo así es Dios trabaja en el lugar santo Dios siempre va a trabajar en un lugar santo una persona puede efectiva cuando es libre por completo por eso no se le da cargo a una persona si no se le ha administrado liberación porque tú libre tú puedes militar en las cosas del Señor y ser muy efectivo en esto entonces me decías que dentro de la iglesia están operando mucha gente que trabaja con esto y esta gente que están haciendo ofertas dentro de la iglesia que se conectan y muchas veces operan por el liderazgo llaman el liderazgo que quieren ser diáconos copastores líderes te voy a dar un código que te va a romper la cabeza ay no señor la cabeza no es broma hace recientemente en nuestra iglesia unos hermanos me regalaron un vehículo tuve que expulsarlos que te regalaron un vehículo nuevo padre tu mío toca gente necesito uno mira ese equipo que está ahí en buenas condiciones toca a alguien padre en buenas condiciones aleluya pero nosotros no comprometemos el mensaje Claudio Reyes al igual que a mí yo soy discípulo de él no es que lo idolatro tampoco pero un pastor puede expulsar a gente de la iglesia se puede claro y como eso es bíblico si la biblia dice que mires a aquellos que causan divisiones y que los señales y los marques tú no puedes como pastor y lo voy a decir hay que restaurar la autoridad pastoral hay muchos pastores que por unas dádivas tienen que aguantar falta de respeto chismes calunia pleito de todo de muchos cristianos que no tienen la intención de cambiar su intención es dañar dentro de la iglesia que ellos no quieren crecer y tampoco dejan crecer a nadie jamás o sea ellos no son ovejas ellos son lobos disfrazados exacto entonces el lobo se saca de ti para que no mate a las ovejas bueno si eres un pastor eficiente tienes que hacerlo el pastor verdadero va a defender al cuerpo de Cristo a nosotros Dios nos va a pedir cuentas y mira algo que bueno es esto el ministro Claudio nunca le pidió a nadie un centavo y liberó a miles de gente y lo puedo decir a miles aunque nunca fue conocido de nadie porque nunca persiguió eso pero a miles y nunca a nadie jamás le pidió un centavo lo triste del caso es que muchos creyentes caen en el engaño de no discernir a estos depredadores que lo que andan es trasquilando ovejas si un ministro de liberación te pide una ofrenda y que por una liberación lo que sea que te pida sabes que tienes que hacer libéralo tú tú libéralo a él él está endemoniado tiene el demonio de la avaricia dentro mamón se llama eso el dios mamón el dios de la avaricia o los guedeses es un guedelimbó de la cua un tigre los demonios tigre ese tigreaje y hay ministros de liberación que piden en código te dicen varón yo te puedo ayudar a ministrar de liberación pero es que no he pagado la casa o no he pagado el internet o que no he pagado el internet o le tiran una foto de que lo he necesitado de que mira varón una obra y que estoy haciendo una obra mire pero dios dios va a romper cabeza hermano porque todo es hasta un día todos van a dar cuenta daremos cuenta delante del señor así que usted que está ahí escuchando la entrevista en el momento que un ministro le sugiera cualquier intercambio de liberación por ofrenda o por lo que sea o de profecía por ofrenda suéltelo ahí mismo lo quebre y denúncielo reprendalo usted tiene más autoridad que él porque son unos engañadores y Claudio mira pero también me voy a ir del otro lado de la moneda a cuanta gente no ministró no ayudó no liberó gente pudiente y nunca fueron agradecidos solidarios veían quizá la necesidad del varón dios le bendiga hermano hermano también dios va a pedir cuenta por eso los ministerios que bendicen al pueblo merecen ser bendecidos y usted tiene que ser justo si usted tiene los recursos en la mano y este ministerio le está ayudando a usted le está haciendo de bendición hermano despréndase también dice la palabra que aquel que te instruya aquel que te enseña le haga toda clase de bien ale partícipe dice la palabra que había una mujer que no tenía hijo pero que Eliseo cuando pasaba por allá ella lo veía voy a hacer una habitación para que el profeta cuando pase por acá se quede ahí y que pasó cuando esta mujer le hizo bien en este hombre la mujer que no podía tener hijo quedó embarazada y todavía el favor cuando el muchacho se muere todavía está sobre ella porque el profeta desciende para que el muchacho reviva entonces hay gente que ha recibido algo de un profeta una bendición pero que no se le ha retribuido nada porque no ha sido solidario con el profeta o el hombre de Dios entonces no estoy mandando a que obligatoriamente usted tenga que darle algo pero tú sé consciente hay ministerios que dependen de finanzas hay ministerios que han soltado todo han soltado simplemente para dedicarse a la obra del señor entonces aunque Dios no lo haga contigo lo va a hacer con otro ahora bien aquel que suelta ese Dios lo bendice porque Dios ama el dador alegre y me voy a ir y me voy a ir en ese sentido mira esto pero hay que ser muy 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 vamos a decir malagradecido es la palabra yo quería buscar otra pero no la encuentro un malagradecido hay que ser hermano personas con esquizofrenia nosotros lo ayudamos y el ministro Claudio los liberó personas con esquizofrenia y recuperaron la mente y prosperaron financieramente locos gente que ya estaba loca literalmente Dios lo liberta prosperan ven al ministro a pie no son capaces de decir siervo él nunca le pidió pero Dios que es justo va a tomar demanda de eso nosotros andamos pidiendo nosotros no pedimos nunca pedimos gracias a Dios pero definitivamente mira esto también en ese sentido del ministro y me disculpan que estoy hablando de él tanto porque es que tengo mucho que decir poco tiempo pero Dios a sus siervos el ministro era empresario él comenzó con negocios él tenía boutique él viajaba a Panamá traía mercancía vendía se movía picaba el peso no era una persona sin habilidades para negociar y Dios le dijo déjalo todo por el ministerio profeta de oficio soltó todo a partir de ahí depender de Dios viviendo en Santo Domingo capital de la República Dominicana con cuatro hijos nunca volvió a trabajar y Dios lo sustentó hasta el último día gloria a Dios lo sustentó más nunca manipuló ve acá más nunca pidió discúlpenme él es hijo de nuestro pastor Claudio usted lo viaja con la greña ese que tiene un ministerio muy grande mira acá en algún momento tu papá tuvo que pedir para para sustentar a su familia nunca lo hizo nunca lo hizo yo a veces le preguntaba papi cómo que tú no mantienes si tú no trabajas hazlo un poquito más duro para que te escuchen cómo tú no mantienes si tú no trabajas yo te lo preguntaba porque yo me puse a sacar cálculos y era un dinero fuerte y él tenía que buscar para mantenerlo 50 mensual dilo 40 mil 50 mil ser el gasto el gasto mensual del pastor Claudio y llegaba siempre o sea Dios siempre estaba en el presente o sea que Dios paga bueno amén está bien amén gloria a Dios el pastor Claudio me soltó un libro y él me dijo que había uno que no había terminado así es un poquito impresionante al final de la entrevista vamos a hablar de esto porque hay hermanos que están pidiendo ese libro si lo sé podríamos decir que lo illuminati por ejemplo a mí me han hecho oferta me han ofrecido muchas cosas han atrapado ya pastores y líderes dentro de las iglesias bueno para decirte lo claro no solamente los illuminati hasta los narcotraficantes le ofrecen a pastores y los involucran los illuminati usan otro código ellos no vienen directo cuando se trata de hacerte una oferta para engañarte usan tipo de otras personas pudientes para tratar de influir para que tú entonces caiga bajo sus redes y que se predica el mensaje que ellos quieren suavizado un mensaje sin poder sin autoridad a un pastor bueno el pastor con el que Claudio se convirtió el que le predicó a él bienvenido Arias que hoy es pastor en Estados Unidos a bienvenida le hicieron una oferta de ponerle una iglesia con todo montado y él lo iba a hacer pero Dios le habló y él rechazó y otro pastor tomó la oferta preso por narcotráfico por lavado en Centroamérica muchos pastores y lo voy a decir muchos pastores en Centroamérica colaboran con el narcotráfico sus miembros por caer preso por lo que dijiste hello people somos de Dios somos del Señor muchos pastores y te lo voy a decir de esta manera oigan esto pastores en narcotráfico en lavado escucha profeta santo Dios te voy a soltar el código oye esto oye lo que te voy a decir en República también a recién enviado pero voy a decir los miembros de una congregación de las cuales yo supe los miembros eran lancheros tú sabes lo que significa lancheros lancheros es que manejan cargas de una mercancía bonita blanca harina la que usted sabe la coca cola pero sin la cola la coca cola sin la cola y los miembros sostentaban la iglesia con el diezmo de los cargamentos santo Dios y el pastor venga 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 porque el dinero es una arma que Satanás usa para enredar a muchos hombres de Dios que pasa con esa gente que dependen de un diezmo de trabajo lícito como este se salvan o se pierden Dios tiene misericordia de ellos la gente que trabaja en narcotráfico y son solidarios le hacen casa a cristianos y ayudan a los evangélicos ayudan a mucha gente yo le voy a decir para que se gocen ahora mi esposa es de Colombia Escobar mantenía un barrio entero eso te va a la salvación eso te hace merecedor de que Dios te haga honra cuando es un negocio sangriento que lleva a la tragedia a millares de familias cuando hay un hijo vicioso que cayó en un vicio de esto y no puede salir y tú me vas a decir que ese dinero ensangrentado maldito va a venir a la presencia de Dios y va a ser santificado ya porque simplemente ah hizo una buena acción mentira del diablo los pastores que están en eso una gente sabiendo esto se va a salvar es difícil que se salva difícil pero hay muchos pastores entonces que van a temblar y porque por lo visto hay muchos que están metidos bueno yo voy a decir algo nosotros somos voz de alerta para que se arrepientan y salgan de ese sistema somos voz de alerta para decirte pastor que me esté escuchando y hermano que ha puesto los ojos en la finanza que tus ojos son dos signos de dólares arrepiéntete porque Dios es misericordioso con el que se aparta no con los que siguen en ese sistema lamentablemente entramos otra vez a los extraterrestres vamos aquí ok es cierto que los platillos voladores existen es cierto que existe una nave nodriza donde ellos gobiernan desde ahí en las regiones celestes es el segundo cielo y en el segundo cielo desde ahí es que ellos gobiernan y desde ahí es que ellos hacen estas enviaciones yo tengo un amigo muy cercano es mi mejor amigo a nivel de aquí de lo que se llama la vida él es pescador yo fui pescador éramos buzos pero no pescador de que pesca en contra de Dios pescador de que pesca con anzuelos pescador de anzuelos nosotros pescábamos en el mar mi amigo Arizmendi Santos él entró en una búsqueda de oro en una montaña aquí de República Dominicana y en esa búsqueda de oro que ellos andaban para esos montes buscando oro un platillo se les presentó a ellos literal y mi amigo no es un hombre serio real es un tipo que no te va a mentir no te va a venir con una historia me dice él a mí en esa experiencia me dice mira nosotros estábamos en esa montaña éramos 8 personas más o menos de repente este platillo gigantesco se nos presenta con luces y todo y se queda ahí y todos estamos en para mirando y de repente alguien dijo saca un celular para que lo grabes en el momento que él intentó agarrar el celular desapareció dice él lo volví a ver en varias ocasiones pero él estaba claro y él me dijo el diablo cree que me va a engañar a mí yo sé que son entidades espirituales que vienen del reino de Satanás ellos gobiernan de alguna manera pero al final su origen es el mismo hemos visto algo por ejemplo yo he dejado de predicar mayormente en las congregaciones porque porque he visto que muchas congregaciones lo que están fomentando es los shows y los espectáculos he conocido que los demonios como mencioné al principio se alimentan de hábitos y se alimentan de cosas ahora mencioné también que los extraterrestres se alimentan de otro tipo de cosas por ejemplo los extraterrestres se alimentan de una energía que emana de la mente por ejemplo lo que establecen en Hollywood que se alimentan de cerebro es verdad que se alimentan de este tipo de energía porque ellos han tomado esa información de gente que por lo menos ha tenido contacto con ellos y le ha revelado esta información por ejemplo vemos los famosos conciertos uno llamado por ahí Bad Bunny que yo di una palabra en mi canal sobre él que hace conciertos y promueve en esos conciertos hay una gran masa que se reúne y cada vez que esa gente abuchea y grita está liberando grandes cantidades grandes chorros de energía que alimentan estos demonios ahora entrando esta vez a la iglesia cuando pasan los espectáculos y los shows dentro de la iglesia que Dios no está se están alimentando también directamente estas deidades que también están gobernando la mente de la gente bueno me la pusiste difícil Jonathan está fuerte me la pusiste difícil realmente el enemigo utiliza ese sistema de espectáculo dentro de las iglesias que ha hecho que muchos genuinos ministerios pierdan credibilidad por esto si el diablo se alimenta de eso yo no te voy a decir que lo sé me imagino que tiene sus motivos y yo creo que el motivo es mantener a la gente en un engaño y una esclavitud de creer que ahí está Dios cuando no es Dios que está ahí en operación es lo más que puedo responder te digo también que en cuanto a la experiencia mucha gente está pensando que el ministro por venir a desatar esos códigos aquí en Jonathan Pascual vino una consecuencia y se lo llevó los extraterrestres le mandaron un ataque claro porque él viene de una entrevista y días después parte la gente no entiende la realidad y mucha gente quedó con preguntas de su vida él tenía muchas promesas él las mencionó en la entrevista y ahora yo vengo a responder de parte de Dios porque mi esposa también me decía esa pregunta rey pero y las promesas que Dios le hizo a este hombre fue el enemigo que lo mató fue una influencia de los extraterrestres o quien sea no Dios venía tratando con él ya Dios venía hablando con él había tenido varios sueños donde Dios le comenzó a mostrar que su partida estaba cerca pero él trataba como de no asimilarla y yo te compartía tras cámara que hasta en una Dios le habló y le dijo te tengo tu casa lista él pensó que era una casa terrenal él pensó pero él comenzó a decirme hace un mes atrás me dijo es tiempo de que te transfiera todas las informaciones mi computadora todas las escrituras que tengo es tiempo de que yo te la transfiera a ti y yo le dije ministro yo le dije ministro no ministro nosotros vamos a seguir a las naciones vamos a seguir ministro no varón ya voy a dar orden a mi esposa de que en caso de que yo parta todo le sea transferido a usted a nivel de informaciones ministeriales que yo tengo su computadora donde escribía y todo y algunos escritos más él sabía Dios le estaba advirtiendo ya le estaba dando sentir que venía su momento de partir y su muerte yo estuve presente en línea yo estuve viéndolo en vivo en vivo en vivo y directo fue algo de un minuto a otro no sufrió estaba orando en el momento de que le vino esa situación un guerrero hasta el final y preparándose para ir a Nahua a ministrarle a personas necesitadas tenía el bulto hecho ya iba a salir esa madrugada y ahí orando antes de salir vino la situación quiero decirle con esto que no importa no fueron los extraterrestres no fue el diablo los hijos de Dios tenemos nuestro tiempo contado pero el ministerio y las promesas que quizás no se vieron con él aquí estamos nosotros ahí está aquí estamos nosotros yo estaba renuente a venir a esta entrevista yo no quería venir no me sentía listo me sentía adolorido adolorido hermano era más que mi padre lo digo a ciencia cierta este hombre yo tenía desde 1998 caminando con él fue mi mentor mi padre espiritual y sin embargo verlo partir así yo estaba partido por dentro y salí de Estados Unidos volando rápido tomé un avión en plena tormenta yo llegué aquí el único avión que aterrizó ese día en las Américas fue nuestro vuelo porque Dios sabía que yo tenía que despedir a ese siervo hacerle la honra a un ministro que invirtió tanto en mí pero las promesas no se detienen ahí lo que él no logró completar lo vamos a completar no solamente yo sino muchos hijos espirituales y muchos siervos a los que él está mentoreó y que hoy anda ministrando el evangelio de Cristo Dios le dijo al profeta Elías le dijo ve y unge a Eliseo y lo que Eliseo no concluya lo concluirá Jeú y lo que Jeú no concluya lo concluirá Hazael el rey de Siria en otras palabras la obra no se va a detener y la unción no va a dejar de fluir una de las promesas que le dio el señor Abraham dijo en ti serán benditas todas las naciones de la tierra me lo quitaste dale dale fluye fluye la plataforma es tuya me lo quitaste en Hebreos capítulo 11 39 dice que muchos no recibieron lo prometido no lo recibieron en esta tierra héroes de la fe el caso que acaba de Jehová Pascual mencionar Abraham en ti serán benditas todas las familias de la tierra serás padre de multitud de naciones Abraham solamente vio dos hijos uno de la carne y uno del espíritu y usted dirá mira que tremenda nación salió Israel y los árabes pero la promesa principal es en ti serán benditas todas las familias de la tierra sabe usted que cada uno de nosotros está aquí porque Abraham fue obediente y somos parte del cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a Abraham a Dios le damos la gloria gloria a Dios Dios no se va a detener estamos tristes confundidos dolidos yo venía llorando mi esposo es testigo todo el avión en el aeropuerto no había vuelo el domingo el domingo fue cuando pasó el asunto las 4 de la mañana 5 todo el camino las lágrimas yo no paraba de fluir lloraba lloraba me secaba la lágrima volví y lloraba amanecimos en el aeropuerto lloré toda la noche cuando llego aquí el lunes no me lo dejan no me lo dejan ver porque el gobierno había dado orden de que cerraran las funerarias y todo ese lunes lloraba lloraba el martes a las 9 de la mañana me permiten verlo tan pronto lo vi y pude llorar entonces se secaron las lágrimas no me deja de doler pero sentí que había cumplido el compromiso y era como una manera de decirle yo sé que ese cuerpo ahí no era él ya no estaba ahí pero es una manera de decirle a Dios yo seguiré el legado yo predicaré y seré y quisiera ser igual que él wow aleluya gloria a Dios 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 es grande Dios es bueno y estamos en victoria hermano porque cuando un siervo de Dios parte ha ganado ha corrido la carrera y ha ganado dice la palabra que Dios le agrada la muerte de sus santos amén que uno que venció entre tantas cosas que suceden en la tierra pudo vencer descansó y dejó tanta gente miren y esto es increíble a través de la entrevista que él estuvo aquí que fui yo quien lo convenció de venir pero no solamente yo sino que Dios le tuvo que hablar porque no se movía porque alguien le dijera yo le dije varón mire usted tiene demasiada información que compartir venga no quiso me dijo voy a orar cuando me autorizó yo contacté a Jonathan le dije Jonathan este hombre puede puede traer algo a la plataforma porque soy fiel fanático de la plataforma de aquí de Jonathan Pascual TV vemos toda la entrevista y todo pero era voluntad de Dios que él viniera se diera a conocer y a través de esa entrevista ministró a mucha gente en línea así es automáticamente comenzaron me mandó mucha evidencia hermano a llamar personas de diferentes partes de Latinoamérica de Sudamérica lo que era Estados Unidos de todas partes comenzaron a llamar gente con necesidad y él comenzó a ayudarlos de una vez sin pedir nada y lo tremendo de esto escúchame gente ya lo lloran como si lo hubiesen conocido desde mucho tiempo se daba a querer en fracciones de segundos si te descuidabas ya estaba en el corazón en un solo día que lo conocimos nos ganó a todos eso nos marcó a todos mira varón yo la noche entera no dormí bien si tú te descuidabas tú lo conocías él con su paciencia con su calma te ganaba en segundos ya lo querías y este hombre de Dios sabía perdonar sabía perdonar mucha gente le pagó mal y él siempre lo supo perdonar y los trataba igual y eso también es una enseñanza para mí porque yo quedé herido con personas que le pagaron mal a él y a mí me lastimó pero entonces Dios trató conmigo y me dijo aprende de él que él siempre perdonaba para que puedas sanar y no te llenes de odio no te endurezcas gloria Dios es bueno aleluya discúlpame que interrumpo esta parte y vaya atrás otra vez pero tengo que saber esta parte hablaste que la hermandad negra se compone por brujos hechiceros satanistas pero la hermandad blanca ¿quiénes lo compone? eso es lo mismo iluminado bueno sí la hermandad blanca porque ellos se pintan de ángel de luz según ellos según la hermandad blanca su interés es hacer el bien es elevar a la raza humana a un conocimiento superior según lo que ellos quieren vender entre ellos hay muchos filántropos personas que hacen bien social y estoy hablando de multi multi multimillonarios para no decir Bill Gates o sea ay perdón se me zafó que supuestas fundaciones son para sanar el ángel hambre hacer mil cosas pero detrás de todo esto el objetivo es este y no se equivoque nadie un gobierno mundial un solo Dios un una sola religión un solo Dios una sola moneda ellos los católicos están ahí en ese renglón lamentablemente que están diciendo Dios es uno lamentablemente démosle amor le han hecho muchas reuniones ya ecumenismo decir que todos somos iguales que todos los caminos conducen a Dios que el budista va a Dios que el musulmán va a Dios que el taoísta va a Dios y que nosotros también vamos a Dios que todos somos uno la Biblia dice claramente Jesucristo es el camino la verdad y la vida nadie viene al Padre si no es por mí dijo Jesús el Evangelio no se mezcla no podemos mezclar la luz con las tinieblas nunca y aunque ellos quieran vender el discurso y disfrazarlo del amor no porque es en nombre del amor Jesús nunca toleró a los fariseos nunca los toleró y lo que es falso nunca podrá encajar con lo verdadero Dios no hace pacto no hay comunión entre la luz y las tinieblas entre Cristo y Belial no hay comunión así que si mis hermanos católicos yo fui católico ¿sabes cuál es la palabra que te tengo para ti? la palabra que Dios le dijo a Abraham sal de tu tierra y de tu parentela y lo que le dice a su pueblo salir de Babilonia Babilonia la madre de las rameras viste de púrpura y escarlata la Biblia misma te lo dice ¿quién más viste? aquí el evangelio ¿quién viste de escarlata y de púrpura? vamos a hablar en código Jesús oigan esto en Juan en Apocalipsis una ciudad acentuada sobre siete montes Vaticano sencillito simple y llanamente el sistema religioso de Babilonia Nimrod Semiramis estas deidades traídas desde la antigüedad y se esparció por todo el mundo contaminó todas las creencias el culto a la diosa madre y al niño todo esto simplemente se cambia de nombre de acuerdo al país y de acuerdo a la religión también en el cristianismo María y el niñito Jesús en el budismo Vishna y Buda y así por el estilo pero al final es un sistema de engaño religioso podríamos decir entonces en esta parte ya tienen filón filántropos dominados cantantes del medio claro religiosos bancos mundiales bancos hospitales y presidentes claro completamente la razón por la que Donald Trump no está en el gobierno en Estados Unidos hoy es por irle en contra de ese sistema lo digo a voz abierta Donald Trump se levantó para empoderar a la iglesia y frenar esa agenda de estos iluminatis perdón si quieres lo edita yo no tengo miedo en decirlo iluminati escucha yo no tengo miedo en decirlo tú que te metiste en los iluminatis sal de ahí que el diablo te va a llevar masones iluminatis toda esa diablura este hombre se levantó para confrontar ese sistema y frenó mucho de lo que ellos estaban haciendo ellos vinieron con sus poderes en contra y lograron quitarlo para que veamos el poder que tienen esta gente el que no habla de Biden como dicen por ahí este hombre el presidente actual de Estados Unidos es un títer de hecho ustedes saben que él se queda dormido que él no ya él no puede ni hablar es una persona que es senil mentalmente que es una marioneta y en Estados Unidos lo saben que muchas de las personas que llegan a los poderes están a través de sociedades secretas hay una que se llama Bones que se llama huesos y calaveras Bones and schools que significa huesos y calaveras de ahí han salido la mayoría de presidentes de Estados Unidos de esas sociedades está soltando informaciones muy clave y muy secretas porque no se ha hablado mucho sobre esto Bones and schools huesos y calaveras huesos y calaveras es una es la sociedad secreta de la cual la mayoría de presidentes de Estados Unidos han venido desde ahí de hecho para nadie es un secreto que el gobierno los gobiernos de Estados Unidos están muy mezclados a la masonería lo vemos en la simbología del dólar la simbología de toda la simbología de Estados Unidos cuando tú vas a los Capitolios de Estados Unidos tú ves los símbolos la simbología y es simple y llanamente simbología amazona simbología illuminati yo no tengo miedo en decirlo en esta parte en esta parte pastor ¿por qué muchos pastores no se han atrevido a hablar de estas informaciones? ¿será que no la conocen? ¿o la conocen y tienen miedo? primeramente es lo mismo que pasa con el ministerio de liberación los pastores muchos pastores tienen miedo hay gente pastores que dicen yo no me meto con el diálogo para que no se metan conmigo miedo miedo algunos pastores manejan estos códigos pero tienen miedo de hablar a mí me gustó algo que tú dijiste un día aquí yo estoy pago eso dijiste tú un día aquí y si yo me atrevo a hablar así yo te pregunté antes de yo no tengo miedo yo estoy pago también yo tampoco estamos pagos hermano ajá a mí me duele cuando veo pastores que saben cosas y no se atreven a hablar cuando tú miras el evangelio y los hombres de Dios a los que le costaba la vida por el evangelio ellos no tenían miedo se enfrentaban a los leones a la fiera en el circo romano por el evangelio y tú tienes información que puede ayudar a gente a ser libre Disney está pactado con el diablo Netflix cristianos con Netflix arrepiéntanse te tengo que arrepentirme entonces comienza tú padre recuerde por mí venga vamos arrepiéntanse hombre eso me arrepiento yo tengo Netflix hermano te vas de cámara levante la mano no se lo voy a decir le voy a decir algo ¿por qué tenemos que arrepentirme lo que le voy a decir algo miren hay cosas que contaminan el templo Dios mío contaminan tu vida espiritual y cuando tú te expones a contenidos de estas plataformas Netflix tiene un pacto diabólico y promueve la agenda del abecedario LGTBHYZ JK todo completo y el asunto no hay película escúchame no hay película en Netflix que no hay un tema homosexual que no hay un tema del lesbianismo y la falta más grave y yo pido a Dios que caiga a fuego del cielo y los consuma a todos pero me arrepiento y le digo señor te misericordia y sálvalos pusieron a Jesucristo de homosexual y tú me vas a decir cristiano que tú vas a apoyar una plataforma que presentó a nuestro señor Jesucristo como un homosexual usted tiene que revisarse revícese y a los niños ellos le eliminaron la película la quitaron a los pocos días si claro porque la el revuelo fue demasiado el revuelo fue tanto que ellos se vieron forzados pero hay algo que dice el pastor que es muy contundente y es cierto hay ciertas series que usted ve y ciertas películas que al ellos hacer pato con el diablo directamente entran sin dudarte cuenta hay gente que ve películas que los demonios entraron por eso bueno a través de series yo mencioné un caso de esquizofrenia había una joven esquizofrénica cuando le necesitamos liberación como entraron los demonios de locura y de esquizofrenia en ella por películas cuando fue liberada y el poder de la liberación para los que critican hoy es pastora pero le digo también esto vuelvo e insisto con lo del Disney Gigi Ávila no se equivocó dijo que el televisor era una caja del diablo no se equivocó no y ahora no tanto el televisor el celular la tablecita el celular a los niños a los niños que se manifieste un demonio llamado videojuego yo a mi me llamó un pastor para los pastores por favor aprendan liberación me llamó un pastor llorando a las 3 de la mañana que mi sobrina está endemoniada y yo pero vamos a ministrarle le ministramos a la sobrina el demonio entró a través de Free Fighter el demonio a través de Free Fighter cristiano jugando Free Fighter ubíquense pero vuelvo a lo de Disney me interesa decir esto Disney está doctrinando a los niños al homosexualismo y al lesbianismo la próxima película de Ratatouille ¿se acuerdan de Ratatouille? pasa un perro un perro ¿qué se siente ratón? ¿él se siente ratón? porque la doctrina que quieren la doctrina de género la ideología te dice que es lo que tú te sientas tú eres un hombre pero tú te sientes mujer ya tú eres mujer hay uno que está saliendo ahora y que se cree en caballo y que se cree en perro y se comporta como perro exacto entonces la próxima la próxima va a ser que Ratatouille quiere ser un perro que quiere ser ratón y va a ser chef pero el problema es cuando tú ves a los niños como a mí me ha tocado ver niños a los que yo instruí a sus padres y les dije quítenle el bendito Disney Channel a sus hijos ¿sabe cuando me llamaron? para atrás cuando vino un problema ya de homosexualismo ahí entonces te llaman pero no tomaron la decisión de decir déjame tomar medidas para no exponer a mis hijos a esta contaminación diabólica usted tiene muchos casos que han llegado niños que se han virado se ha virado la torta porque veían estas programaciones es que son espíritus detrás del homosexualismo el lesbianismo hay espíritus en operación y si lo que se está administrando a través de estas plataformas controladas por estos por estos endemoniados ¿qué es lo que va a transmitir al que lo ve? el niño comienza a manerarse escúchame pero es que estamos viendo a Bad Bunny con falda pero imagínate estamos viendo un grupo de personas que son bisexuales que muestran un sinnúmero de cosas en las redes sociales para doblar nuestros niños ese es el propósito Dios mío el modelo de éxito son el referente para esta generación ¿quiénes son? Toquicha Bad Bunny hablamos un poquito de Toquicha ¿usted cree que ya está debiando los jóvenes que están subiendo? pero anda y Bad Bunny anda besándose con Madonna con Madonna la vieja esa americana que es una sinvergüenza que todavía a alta altura de juego no se ubica ha tenido 700 mil hombres y al final viene y que a besarse con Toquicha en vivo y directo dime ¿cuál es el mensaje? Bad Bunny en un concierto también besó un hombre ¿cuál es el mensaje? es una agenda entonces da pena que los cristianos los siervos del señor les falte discernimiento espiritual y créeme por más inocentes que se te pinten están por el cuello de tus hijos te van a cortar la cabeza a tu hijo y no solamente ministran homosexualismo para que no digan ah, el pastor es un homofóbico yo amo a las personas que están en esa condición quiero verlos salir de ahí que se arrepientan y sean libres pero te voy a decir no solamente ministran homosexualismo ministran suicidio ministran rebeldía también ministran todo tipo de cosas depresión ministran todo tipo de diabluras a través de esas plataformas y dicho por personas que vienen que participaron ahí brujas y brujos que se han convertido en el evangelio lo han dicho en inglés mayormente todo lo encuentran yo ministro a liberación y cuando le pregunto a los demonios ¿qué puerta utilizaste? me dicen en Facebook Whatsapp Youtube por ejemplo hay gente que ve la entrevista y cuando se menciona algo han ido a buscar información donde brujos que publican cosas para saber más y ahí automáticamente un demonio se infiltró y a toda esa vida la curiosidad hay que tener mucho cuidado porque las plataformas son muy utilizadas por el diablo tanto así que los mismos creadores de ciertos iconos de aplicaciones que van en un celular ellos mismos han terminado adictos porque ellos crearon un algoritmo que le envía informaciones que le gustan a estas personas ellos no importan si la información es una información que te hace quitar la vida te hace quitar la vida a alguien hay gente que no ha decidido quitarle la vida a alguien porque ellos quisieron sino porque hay informaciones subliminales que son enviadas a través de demonios para que la gente cometa estos actos eso es tan grave y tan trágico cuando uno ve ahora mismo hemos visto a muchos pastores quitarse la vida pero también adictos a la pornografía por el mismo indio porque y lo voy a decir da pena la pornografía está a ley de un clic y hay muchos pastores a mi me han llorado pastores ay varón ayúdeme y es un demonio escucha ese demonio manifiesta con ese mismo nombre pornografía y la pornografía haga la seducción la lujuria la fornicación y el adulterio todo eso está ahí si usted ve pornografía todos esos demonios están ahí hay que sacárselo un pastor me dice un día varón yo tengo un problema ¿cuál es el problema pastor? que yo bajo del púlpito y me voy para mi habitación a encerrarme a ver cosas y no sé qué hacer necesitas liberación y no solamente pastores esto es generalizado para el evangelio todos los cristianos y todas las personas que me estés viendo si tú estás adicto a eso tú lo que necesitas es liberación eso no viene de ti es un espíritu superior que te está gobernando necesita liberación hay gente que no puede serle fiel a Dios pero sabe que ama a Dios pero hay un espíritu que está ahí que no se te sacó o no se te ministró liberación y por eso te gobierna le dice la palabra que todo aquel que es vencido por su enemigo pasa a ser esclavo del que lo venció entonces hay gente que son esclavos de aquellas entidades espirituales que lo vencieron pastor es la misma matadura adelante usted puede ofrecer ayuda a la gente que necesita liberación usted está dispuesto si nosotros tenemos que seguir ministrando donde está ubicado su iglesia la gente que vive en Estados Unidos que quiere invitarle a usted ayuda espiritual que quiere invitarlo a predicar lo pueden contratar a usted nuestra iglesia se encuentra en Baton Rouge Luisiana estamos en la capital de Luisiana cerca de Nueva Orleans Baton Rouge y ahí estamos a disposición para las personas que necesiten ayuda espiritual siempre la brindaremos nunca podemos decir que no como lo pueden contactar usted usted tiene redes sociales donde ponen también estos casos bueno en este caso nuestra iglesia tiene una página que se llama iglesia nuevo testamento y tenemos una iglesia en Colombia que está recién comenzando y un saludo para los hermanos de la iglesia Casa de Fuego Colombia Barranquilla yo les bendiga esos guerreros así que prontamente estaremos por Barranquilla también ministrando y tenemos la intención de expandirnos en Colombia como iglesia si quiere también mi número telefónico claro es su número de teléfono es 225 960 84 87 este estaremos a la disposición para ayudar tiene horario para atender a las personas porque hay ministros que tienen familia y hay hermanos que también son un poquito que se sobregiran son un poquito fuertes a la hora de existir por la necesidad que tienen entonces usted tiene un horario donde atiende y un horario donde ya no atiende a nadie no en mi caso no hay horario para ayudar a la gente yo entiendo y respeto y sé que quizás llegue el momento donde eso pueda venir pero hasta ahora no tenemos ningún horario yo tengo que amanecer todo el día de mi parte teniendo gente que no ha sido limitado el tiempo lo que estamos entrenando personas para que también nos ayuden es el plan así es la cosa bueno ahora pastor un consejo que usted pueda darle a ese grupo de hermanos que están ahí si tiene cuenta de youtube también nos lo ha anunciado y también que ore por ese pueblo que está conectado bueno en youtube solamente tengo un video se llama Ray Sans o sea Ray Sans es el nombre de mi canal de youtube yo no uso esa plataforma pero a partir de ahora me imagino que voy a tener que comenzar porque mi esposa me insiste en esto y ahora Jonathan también me ha metido una presión encima y vamos a tener que comenzar a darle calor a ese asunto de la red de lo que es el youtube sin embargo quiero darle un consejo y es este hay mentores en la fe acérquese a hombres espirituales a mujeres espirituales si hay unos carnales en tu iglesia no te pegas ahí busca a hombres y mujeres que busquen a Dios si yo estoy en este si estoy en esta plataforma de Jonathan Pascual aquí hoy es porque vi un video donde le enseñaba sobre el monte buscar a Dios a mi me llamó mucho la atención porque buscar a Dios nos hace cristianos efectivos y poderosos no sea un cristiano de banco en la iglesia procure instruirse en la búsqueda y también en el poder de Dios para ayudar y administrar a los necesitados ese es mi consejo para los creyentes y me gustaría orar vamos a orar entonces en el nombre de Jesús Padre enviamos una palabra de poder y autoridad pedimos que el Espíritu Santo el Todopoderoso se mueva en los hogares donde esta entrevista llegue en el nombre de Jesús pedimos que las almas que están atadas ahora mismo reciban liberación en el nombre de Jesús que todo espíritu de control mental se rompa en el nombre de Jesús que el fuego santo quebrante los yugos de opresión de esclavitud en el nombre de Jesús que ángeles ministradores se muevan y operen ahora mismo liberación rompiendo cadenas y derribando yugos y fortalezas declaramos ahora mismo que los ojos espirituales demoníacos se cierran declaramos que se rompen hilos de conexión ligaduras de armas no santas son rotas enfermedades mentales enviadas son rotas maldiciones generacionales se quiebran en el nombre de Jesús espíritus de miseria de atraso se van de las vidas y en el nombre de Jesús declaramos que aún las enfermedades físicas se van de los cuerpos en el nombre de Jesús le hablamos por la autoridad que hay en el nombre que es sobre todo nombre el nombre de Jesucristo la paz de Dios sea con todos vosotros amén si has llegado a esta parte de esta entrevista te voy a invitar a que te suscribas active la campanita le da la opción toda para que las notificaciones te puedan llegar ahí debajo tendrás una información también nuestro contacto si quieres contactarnos para conseguir el número del pastor rey yo sé que te lo voy a pasar también si necesitas oración o consejería ahí estamos también tenemos una iglesia virtual en la cual estamos ayudando estamos ministrando liberación grupal estamos cogiendo un día a la semana para poder si necesitas información entre allá para que así se le facilite le vamos a estar instruyendo para que también usted sea efectivo en el ministerio de liberación y que también esa necesidad que usted tiene ahora mismo usted la pueda suplir en otra área hay muchas iglesias y mucha gente que dice mi iglesia no ministra liberación pero ahí le estamos enseñando estamos despertando lo que son los dones que usted aprenda a utilizarlo que usted sea efectivo en el llamado que Dios le hizo amén nada Dios le bendiga chalón que significa paz y será hasta la próxima bye bye chalón